Hoy desperté con entusiasmo por pintar y agarré este lienzo que estaba guardado hace tiempo y en la parte de atrás lo estiré con una brocha y poniéndole agua. Así la tela quedó mejor para pintar. Y ahora, luego que secó comencé a pintar, primero hice la silueta del elefante y puse colores como gris para hacer el fondo, después tierra tostada, luego puse un poco de azul y finalmente emparejé los ojos porque me di cuenta que uno se veía por la perspectiva un poco más arriba y otro más abajo, entonces los igualé. Si te gustó el video dale like y comparte.